Una joven se despierta y mira por la ventana. Ve fábricas con humo negro, ve basura por todas partes y cuando sale a la calle ve plantas y árboles muertos. Pero los expertos dicen que tienen la solución y construyen árboles de mentira para colocar en la ciudad. Y como también los pájaros y los animales morían, los expertos decidieron crear animales y pájaros robóticos. Hasta que un día se apagó el sol. Pero los expertos, que siempre tienen una solución, crearon un sol de mentira. Asustada por la situación, la joven se despierta y se da cuenta que todo era una pesadilla, producto de un sueño sin ser realidad. Y a partir de ese momento se dio cuenta y lo importante que es proteger la naturaleza, cuidar el medio ambiente y valorar nuestro planeta.